¿Qué tamaño de la mascota? Realmente pues la convivencia muy cerrada con las mascotas, el cariño, el sentimiento y pues el tiempo con el que conviven con sus mascotas. Otro de los motivos del crecimiento de esta opción es la saturación de los pocos panteones de mascotas. Y por último, la gran dependencia de la alimentación que ciertas familias y personas tienen hacia sus mascotas. Así que ya no saben, esta es la opción de crecimiento para mantener a su mascota siempre cerca de usted.